El hierro es un mineral indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Todos sabemos que podemos encontrarlo en carnes rojas, en el hígado, pero también es cierto que aparece en muchos alimentos que parece que no son tan conocidos, como la verdura de hoja verde, las legumbres y determinados frutos secos y cereales integrales. De todas maneras, no solamente es importante un correcto aporte de hierro en la dieta, sino facilitar su absorción o asimilación. Tan sencillo como agregar vitamina C dentro de cada comida para la correcta asimilación de hierro. Es decir, aliñamos una ensalada y le echamos unas gotitas de zumo de limón o incluso en la bebida o de postre un kiwi. Si combinamos la vitamina C con el hierro, favoreceremos una correcta asimilación de este mineral. ¡Gracias!